El Programa de Inclusión Digital del área educativa del CCD propone y motiva la apropiación de herramientas digitales a través de redes de tutoría y autoaprendizaje. Este 2022 tuvimos la oportunidad de colaborar y acompañar a más de 736 personas que asistieron a las actividades en el Centro de Cultura Digital y en los talleres extramuros, donde colaboramos con distintas comunidades. Ahí creamos Espacios de Escucha para conocer sus intereses y entablar un diálogo con cada uno de estos grupos para relacionar la cultura digital a sus necesidades específicas. A cada una de estas personas, gracias. Nos vemos el próximo año.